¿Ganaste el Super Loto y estás pensando en gastarlo con los conchudos de tus panas, que siempre te piden dinero y nunca te pagan? ¡No! O con tu ex, la que te trató como el perro, y ahora que tienes plata te busca. ¡No! O con el conchudo de tu jefe que te invita a comer para que tú pagues la cuenta. ¡No, no, no, no! Por eso Loto es para ti solito, para que disfrutes sin los conchudos. Todos los sábados Super Loto te trae medio millón de dólares. Busca el número que te gusta en nuestros puntos de venta. Loto, para ti solito. Loto, para ti solito.